Mi despedida fue triste Pensar que te dejaba Mi dulce amor era para mí una herida Y así agarraban mis ojos Corazantito en lágrimas de mi vida Cuando volteaba a mirarte Mujer bonita te miraba pensativa Cuando volteaba a mirarte Mujer bonita te miraba pensativa Y me daba más tristeza Hay más tristeza dejarte prenda querida Solita sin mis caricias Sin mis caricias llorando porque me iba Música Un besito de tu boca Amor querido yo deseaba en el camino Un besito de tu boca Amor querido yo deseaba en el camino Para calmar los pesares Hay los pesares que te lavan mi destino Que así aunque mi corazón Mi dulce amor agonizaré en latinos Como la día que ya tarde Cielito lindo no quiero otra despedida Como la día que ya tarde Cielito lindo no quiero otra despedida Fue muy triste para mí Verdad mujer sin ni marcharme mi vida Porque sabía que dejaba Ay que dejaba la prenda más consentita Cielito lindo no quiero otra despedida 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 Cielito lindo no quiero otra despedida